Vamos a ver, calle 4, sale bien Tassi. La británica sale un poquito más lento debido a la discapacidad. Esa es filipina importante y Tassi tiene que empezar a mandar desde el principio. Vamos Tassi, esa calle 4. Pues está ligeramente por delante Tassi, ahí la tenemos ya mandando. Ahí está muy fuerte Tassi, sale bien. Ahí está mandando ya en estos primeros metros y es importante que vaya cogiendo ese poquito de ventaja. ¡Wow! ¡Está espectacular! También muy bien Nuria, vamos Tassi. Está nadando muy bien. Está Ignacio espectacular Tassi, ahí la tenemos claramente destacada ya en esta primera piscina. Vamos a ver el pase. Brock Wilson intentando acercarse a Tassi Dimitri. Ha pasado con un segundo y dos décimas Tassi de ventaja. Vamos a ver cómo termina, está apretando la británica. Nuria está también ahí peleando. Está muy bien Tassi, de momento tiene buena ventaja. Vamos a ver. Puede ser, puede ser oro, puede ser campeona paralímpica. Tassi Dimitri, ahí la tenemos, últimos metros. La británica parece que no puede alcanzarla. Va a ser oro, va a ser oro. Que está peleando también ahí, tiene complicada la medalla Nuria. Pero Tassi tiene el oro a su alcance. Puede ser campeona paralímpica. Tassi Dimitri lo va a ser con 16 años. Oro para Tassi Dimitri. Primero oro para la delegación española. Fantástica Tassi, 16 años. Con 13 campeona del mundo, con 16 campeona en los Juegos Paralímpicos. En su debut, 1'1975". Destrozando su récord de España. Nueva campeona paralímpica va a colgarse esa medalla de oro. En esta subprueba, los 100 braza, ha llegado la primera medalla de oro. Y la ha conseguido esta joven nadadora de Almería.